Buen día, buenos días. Soy Vicente Arques, el alcalde de la Alfaz del Pío. Agradecerte que hayas decidido venir a vivir a nuestro municipio. Contigo somos más de 22.000 habitantes, integrados en 100 nacionalidades diferentes. Esta es una característica fundamental de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento hemos apostado por un modelo de gestión social, cultural, deportivo y sostenible. Y quiero que sepas que contamos contigo. El bienestar social es una prioridad para el Ayuntamiento. La sanidad, la seguridad ciudadana, la atención a mayores y jóvenes o las ayudas a discapacitados son áreas a las que se dedica un gran esfuerzo. El Ayuntamiento centraliza la gestión de los servicios públicos. Con la Administración electrónica pueden resolverse diversos trámites. Un portal donde realizar la rectificación de datos o solicitar certificados y licencias. El centro de la Alfaz Más Social reúne todos los servicios de la Concejalía de Bienestar Social. Atención a menores, mayores, dependencia, discapacidad, mujer o familia. Un centro en el que también se integra el tejido asociativo y el voluntariado social. El Hogar del Pensionista es lugar de encuentro para los mayores. Se organizan cursos de formación y actividades de ocio y tiempo libre. La Alfaz del PIB cuenta con un centro de salud en el núcleo urbano y un consultorio médico en Playa Albir. El nuevo retén de policía local coordina las labores de vigilancia del municipio y centraliza el servicio de protección civil. El Centro de Información Juvenil de la Alfaz concentra todas las actividades para jóvenes, accesibles a través de laalfazjove.com. La Alfaz del PIB dispone de una completa oferta comercial. Cada semana se organizan dos mercadillos tradicionales, los viernes en el núcleo urbano y los domingos en Playa Albir. La Alfaz cuenta con instalaciones deportivas de alta calidad. El deporte es parte de la vida cotidiana, con un alto nivel de participación en todas las edades. Cada año llegan deportistas de élite de todo el mundo para realizar su preparación. El turismo deportivo es una importante herramienta de promoción. En el Polideportivo Municipal se pueden practicar deportes de todo tipo. Piscina, pistas de tenis y frontón, campos de fútbol, gimnasio... La pista de atletismo es escenario de competiciones nacionales e internacionales. En el nuevo pabellón Pau Gasol entrenan y compiten los clubes deportivos, modernas instalaciones dotadas de dos canchas polivalentes, vestuarios, gimnasio y pistas de pádel que albergan competiciones de primer nivel. En Playa Albir se pueden realizar prácticas de golf, jugar al fútbol en el campo de césped artificial y durante los meses de verano disfrutar de una gran variedad de deportes acuáticos. En la zona norte del municipio se encuentra el Complejo Deportivo del Alfaz del Sol, con gimnasio, piscinas, pista de squash y sala de spinning. Son más de 50 los deportes que se pueden practicar en el Alfaz del Pi, a través de las escuelas municipales y los clubs deportivos. La Alfaz es un referente cultural de la comarca. El Festival de Cine, la Muestra de Teatre, Mozarmanía o la Alfaz en Jazz son un ejemplo de ello, como el Estiu Festiu y la Feria de Artesanía en Playa Albir. El patrimonio histórico es otro de los grandes atractivos culturales del municipio. La Casa de Cultura es un edificio emblemático que reúne una variada actividad artística. La Casa de Cultura dispone de biblioteca para adultos y niños, ludoteca, auditorio, sala de exposiciones, de ensayos y diversas aulas donde se imparten cursos. El Centro Sociocultural Playa Albir es el lugar de encuentro para los residentes de esa zona. Se realizan habitualmente conferencias, conciertos y cursos. La Fundación Frax acoge importantes exposiciones de arte a escasos metros de la playa. La Sala Pedro del Sol destaca por sus dimensiones. La Villa Romana del Albir es el primer museo al aire libre de la Comunidad Valenciana. Un viaje en el tiempo con 1.500 años de historia para conocer el ritual de baño en unas termas romanas. El Centro de Interpretación Faro del Albir refleja la vida y costumbres de los fareros y los valores culturales y medioambientales de la Serra Hielada. Las Bodegas Enrique Mendoza, donde descubrís los placeres del vino de la mano de uno de los mejores enólogos de España. El Museo Pedro del Sol y el Jardín Escultórico Clenes Reder completan la oferta cultural del municipio. La Comunidad Educativa del Municipio la conforman cuatro centros públicos y tres colegios privados de carácter internacional. Las fiestas del jubileo en honor al Santísimo Cristo del Buen Acierto se celebran entre el 7 y el 10 de noviembre, con una gran variedad de actos lúdicos, culturales y religiosos. Otras fiestas tradicionales son las de la Crehueta en mayo, Playa Albir en agosto, Les Copletes en septiembre y la Purísima en el mes de diciembre. La Alfaz cuenta con un entorno de gran valor medioambiental. Por ello, el crecimiento del municipio es respetuoso con el hábitat natural y con un desarrollo sostenible. Entre las bahías de Benidorm, la Alfaz y Altea, se alta el Parque Natural Marítimo Terrestre de la Serra Hielada, que abarca una superficie protegida de más de 5.500 hectáreas. La Ruta al Faro del Albir es una de las más visitadas de la Comunidad Valenciana. La Playa del Albir destaca por la calidad de sus aguas y sus excelentes servicios, zonas de ocio infantil, biblioplaya, deportes náuticos y un carril bici que recorre el Paseo de las Estrellas. En el Raco del Albir, la Tourist Info ofrece completa información del municipio. Se han rehabilitado y creado nuevos parques, jardines y zonas de juegos infantiles en todo el municipio. Los huertos de ocio constituyen una alternativa ecológica y una recuperación de la tradición agrícola del municipio. La Alfaz cuenta con diferentes zonas de aparcamiento públicos y gratuitos, con capacidad para más de 2.600 vehículos. Dos nuevos proyectos se sumarán a la oferta cultural y de servicios, el Centro Etnológico Municipal en la calle Baldons y el Norske Club, un espacio que servirá para estrechar aún más los vínculos con la numerosa colonia noruega de la Alfaz. En la Alfaz del Pi, bienestar social, deporte, cultura y medio ambiente son algo más. Son sinónimo de calidad de vida y de futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!